Tiene mucho haunt Tiene mucho haunt Tiene mucho tempo Tiene mucho down Y quisiera vivir con ella Junto al callao Y baila calizo en la arena Tomando sol Y soña sin tiempo ni pena Dancing in this paradise Every time Ay, 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 ay Tiene mucho tempo Tiene mucho tempo Tiene mucho down Women del callao Quiere mucho haunt Quiere mucho tempo Tiene mucho down Women del callao Tiene mucho haunt Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao If that crosses to lovely man down Come to El Callao All the woman as sick her lips On into the blood If we put up we like to live in Dancing in this paradise Every time Ay, 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 ay Tiene mucho down Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho down Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho down Tiene mucho down Woman del callao Oh woman Loving you Every single day of my life Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tiene mucho down Tiene mucho down Mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho down Tiene mucho down Y baila calizo en la arena Y baila calizo en la arena Tomando sol Sol, sol Y soña sin tiempo Ni pena Dancing in this paradise Every time Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tiene mucho down Tiene mucho down Tiene mucho down Woman del callao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!